¡Eso! ¡Esa alegría, venga! ¡Ese sábado, firme, se baila! Con este ritmo de volante me recordarás Y aquí tu amor, tu amor, tu amor, este una vez Porque así lo hago yo, siempre lo recordarás Este ritmo de humo, que bailo lo cantarás Porque así lo hago yo, siempre lo recordarás Este ritmo de humo, que bailo lo cantarás Así, así seguimos de fiesta, ¿qué es lo que sí? Vamos a ver, a ver, ¿quién está llamando a Gastón? Los hombres, los mujeres, vamos a ver, caballeros, saltaditos, saltaditos, saltaditos. Vamos, salte, 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 salte. En chula, vaya, compadre. Eso, vamos a ver a las comadres cómo bailan. A ver, Camilita, hágale, 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 hágale. A ver, Camilita, hágale, 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 hágale. A ver, Camilita, hágale, hágale. y 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